Música Amigos, hombres libres Relación estable o de pareja o soltería Bueno, en una relación estable o una relación de pareja existe ese componente que es la otra persona y que ese componente en la gran mayoría de las veces pues hace que esta relación nunca sea totalmente satisfactoria y muchas veces sea un terrible piedra en el zapato y voy a leer lo que cuenta un hombre en el libro de lo que realmente pasa en la alcoba de Steven Carter voy a leer lo que escribe un hombre que se dice llamar Ralph un hombre de negocios de 32 años y cuenta mi primera amante fue mi novia en la universidad ella me ofreció mi primera experiencia sexual como regalo de navidad los dos éramos muy inexpertos la relación duró un par de años y tuvimos sexo constantemente si puedo decir algo pienso que ella estaba más interesada en eso que yo ella desabrochaba mi bragueta siempre que yo trataba de estudiar siempre había gente alrededor entonces hacíamos el amor medio vestidos en los lugares más extraños la parte más sana de la relación de la relación era el sexo esa parte era muy divertida pero nos peleábamos todo el tiempo por cualquier cosa las peleas nos hicieron separarnos lo que nos deprimió a los dos el miedo a no tener una relación la pérdida de una compañera sexual permanente me afectó mucho después de ella no hubo nadie más durante casi un año luego comencé a salir con una virgen que se asustaba ante la idea del semen eso me impactó también me aclaró que quería un marido y yo no quería casarme luego no hubo nadie y después tuve una serie de historias divertidas que siempre suceden después de la universidad cuando todos comparten apartamentos y también se es un poco más promiscuo ya sabes sexo oral en el coche caricias en los ascensores y vestíbulos salidas breves y sexo con extraños en los que uno no está interesado eso duró aproximadamente 6 meses luego me mudé a California y en el vuelo conocí a una azafata al comienzo no salía exclusivamente con ella pero en poco tiempo se convirtió en algo bastante serio el problema era que ella vivía en Houston por eso había muchas cartas y llamadas telefónicas bastante frustrante desde el punto de vista sexual ella era una mezcla rara aunque tenía más experiencia sexual que yo era muy ingenua en algunas cosas por ejemplo no usaba ningún método anticonceptivo y nunca tuvimos una conversación al respecto lo que de algún modo me molestó usábamos condones cuando venía a visitarme yo quería hacer el amor de inmediato y ella quería hablar conmigo y recorrer la ciudad pienso que no entendía que muchas mujeres no quieren tener sexo en el mismo minuto en que te ven era muy poco sensible a su necesidad de precalentamiento era muy poco sensible a su necesidad de precalentarse psicológicamente primero le era fiel por eso siempre me sentía necesitado de sexo después de casi un año de esto nos resultó evidente a los dos que la distancia era un gran problema que ninguno de nosotros estaba preparado para superar nos empezamos a ver cada vez menos y finalmente terminamos tres meses después que dejase de verla más o menos conocí a Alicia que trabajaba en una boutique cerca de donde yo vivía era un poco exótica para mí y muchísimo más mundana que otras mujeres que había conocido durante poco tiempo había sido actriz y aunque era solo un año mayor que yo ya estaba divorciada me pareció muy atrayente a nivel emocional aunque el sexo era siempre un problema estábamos completamente inadecuados el uno para el otro ella no quería estimulación erótica y a mí me encantaba eso besarse, tocarse, todo eso y también todo lo oral todas las otras mujeres que había conocido lo habían apreciado mucho me hacían notar que estaba haciendo algo que otros hombres con los que había estado no habían hecho pero Alicia parecía estar interesada solo en el acto sexual tenía un vibrador y siempre intenté convencerla de que lo usara durante el sexo lo quería para estar más cómodos y más distendidos pero nunca lo hizo el sexo no tenía una conexión muy buena también usaba muchos métodos anticonceptivos al azar algunas veces yo me retiraba otras usaban condón siempre estuve experimentando con condones con o sin punta los que se ponen con medias como medias los que se enrollan etc. pese a todo quedó embarazada su decisión de tener un aborto sonó como una sentencia de muerte para la relación aunque seguimos casi otro año yo estaba muy decepcionado además teníamos poco en común excepto una extraña conexión emocional que es difícil de describir tan diferentes como éramos teníamos las mismas reacciones respecto de muchas cosas gente películas sucesos actuales durante ese periodo debo decirte que tuve muchos problemas de trabajo y usé la relación como una forma de escapar de mis problemas pienso que ella también nos estábamos ocultando el uno con el otro y la relación duró 5 años casi me casé con ella porque estábamos muy acostumbrados el uno al otro pero a decir verdad me estaba empujando a cambiar de rumbo en mi carrera y eso provocó muchas fricciones al final apenas nos acostábamos juntos aunque seguimos viéndonos nos seguimos viendo cada 6 meses más con poco contacto sexual antes de separarnos definitivamente luego un periodo de vacío nada un largo periodo sin relaciones sin mujeres sin sexo pienso que me sentía culpable respecto a Alicia por no habernos casado pienso también que no sentía que no me sentía atraído por el sexo me había acostumbrado a no estar excitado mi carrera estaba en dificultades sentía como si no pudiera vincularme con las mujeres con las que quería y no quería involucrarme en algo que no me llevara al matrimonio porque no quería herir a nadie más durante casi dos años estuve solo luego mi carrera comenzó a mejorar empecé a ganar más dinero y creo que me sentía más optimista en general una mañana me desperté y decidí que estaba loco solo masturbándome entonces comencé a salir con mujeres ahí fue cuando conocí a Terry lo que recuerdo de eso es que fue la relación sexual más libre de ansiedades que he tenido nunca en primer lugar ella se ocupaba de los métodos anticonceptivos lo que fue un alivio para mí además a ella le gustaba sexualmente lo mismo que a mí había un problema sin embargo aunque ella se sentía muy cómoda con el sexo y podía tomar la iniciativa le llevaba muchísimo tiempo alcanzar el orgasmo yo lo intentaba sin parar era realmente un trabajo incluso para mí me gusta mucho el sexo oral y jugar con el cuerpo de una mujer recuerdo que me quejaba de que había muy poco de eso con Alicia bueno con Terry bueno con Terry había demasiado se volvió una tortura traté de que me mostrara qué hacer dónde ir pero no no lo hacía decidí que si ella no me apoyaba no iba a seguir culpándome no iba a seguir no iba a sentir no iba a sentir culpable no me iba a sentir culpable pero finalmente comencé a mejorar el problema es que injusto cuando las cosas comenzaron a mejorar en ese terreno ella estaba comenzando a tener orgasmos me anunció que todavía estaba enamorada de su novio anterior y pensaba darle otra oportunidad me quedé atónito porque no entendía cómo una mujer podía estar tan íntimamente ligada con un hombre y luego desinteresarse por completo pero pienso que siempre me perturbó bastante que hubiera mujeres capaces de hacer eso capaces de separar lo emocional de la cosa sexual siempre que pensé que era un rasgo masculino aunque tengo muchas dificultades para hacerlo y he encontrado varias mujeres que parecen no tener ningún problema con esto ahora he comenzado a salir de nuevo quizás estoy buscando con más seriedad ahora todavía estoy decepcionado por la última relación y si tengo además algunas nuevas preocupaciones como las enfermedades de transmisión sexual nunca pensé en esto y de pronto me encuentro que se introduce subrepticiamente en mis pensamientos y modifica mucho mi actitud con lo que pueden ver amigos que que si no tiene dinga tiene mandinga como decimos por aquí que no hay un punto de perfección que siempre habrán problemas que desde mi punto de vista es mejor una soltería aburrida que una relación estable que se convierte en un infierno de que el medio que se convierte salp indu qua en un infierno el medio marks del medio